Superstición 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 Siempre desea Nunca tener Eso es lo que mata el amor Siempre soña Nunca creer Eso es lo que mata el amor Lo mismo da Moriría mal Superstición 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 Siempre temblar Nunca crecer Eso es lo que mata el amor Siempre llorar Nunca reír Eso es lo que mata el amor Lo mismo da Moriría mal Cuando te das cuenta Que es tu amigo El que te da la mano Entonces para vos Ya no existe Ni el miedo Ni el dolor Ni el frío Estás Estás cómodo con él En tu casa Solo ves las estrellas De espuma No haces más nada Porque crees Que ahora ya no estás Tan solo Si te dieras Si te dieras Al menos Un porqué Superstición 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 Superst aula Gracias.